Estamos acá en el Hotel Skaret, en Skaret México, y bueno, estamos con esta atenta chica. Cuéntame un poquito cómo es el tema. Bien, señor de Davares, le comento, usted tiene una reservación especial en nuestro edificio que está en Casa Fuego. Ustedes son los únicos que tienen acceso a todo el resort. En este caso tenemos tierra espiral y viento como casas familiares. Usted tiene un excelente edificio que tiene una recepción especial con atención de 7 a la mañana a 11 de la noche. Tienen un servicio de mayordomía, tienen un, bueno, tienen el restaurante especial, un servicio de salida de San Fuego, que es una cocina, una fusión de comida mexicano-italiana, que solo ustedes por tener el brazalete diferente tienen acceso a este restaurante. Y pues nada más, permítame ir por su brazalete y ya vuelvo a gustar. Muchas gracias.